porque nosotros le prometimos que íbamos a traer a todos los candidatos al estudio para entrevistarlos, para conversar con ellos, para acercarlos a usted y que usted además conozca sus propuestas. Vinieron algunos, otros han dicho que tienen la agenda bastante apretada, pero nosotros hemos dicho, ah no, si ellos nos vienen, iremos nosotros. Y Jorge Solari estuvo con Rafael López Aliaga para hacer un recorrido y escuchar sus propuestas, sus promesas, lo bueno, lo malo y lo feo. Aquí está. Yo le decía a la gente que estaba abajo y le preguntaba, ¿conoces al candidato? Y me decían de frente, sí, él es porque a usted no le molesta la chapa, el apelativo, ya se acostumbró, en el inicio le molestaba. No, es un tipo bromista, me encanta la chapa, yo le pongo chapa a todo el mundo. Usted que está haciendo propuestas, yo le hago una ahora, con esta nos vamos. Dale, dale, ya. Sale usted elegido y nos vamos a comer pan con chicharrón. Hermano, pues estaba matando a mis hermanos. No puede. La música, los carros y los globos están listos. Todo para uno de los últimos recorridos del candidato a la alcaldía de Lima, Rafael López Aliaga. El aspirante al sillón municipal aún no llega, pero su avatar acaba de hacerlo. A ver, quítate la máscara un ratito, quítate la máscara. Ya, y quítate esa también, por favor. ¿El contrato es por ti nada más o por toda la familia? ¿En qué barrio estamos? Estamos en Surco, en Surco, en Surco, claro. ¿Y el candidato de Surco, cómo se llama? El señor Oscar Auco. Auco, o sea, no es Aco, ese es otro, ¿no? ¿El candidato sabrá bailar o no? ¿Tiene que saber bailar o no? ¿Vamos a llamarlo o no? Esperando a nuestro líder ya que está en camino. Está a cinco minutos para salir de esta gran caravana de la esperanza para Surco. ¡Música con fe! Soy Oscar Aco, soy un surcano nato, soy deportista, abogado y con amplia experiencia en la gestión pública. ¡Música de deporte! ¡Música de deporte! Después de dominar la situación, López Aliaga llegó y nos atendió más rápido de lo pensado. ¿Cómo va, candidato? ¿Todo bien o no? ¡Muy bien! ¿Cómo le va? Cerrando, cerrando la campaña. ¿Hoy día qué se hace? Hoy día tenemos una caravana por todo Surco. Vamos a recorrer las partes más pobres de Surco. Yo pensé que iba a ser más complicado conversar con usted, la verdad. ¿Por qué, hermano? Yo soy amor, yo soy amor. ¿Usted vive tranquilo? Yo vivo feliz, hermano, porque... ¿Por qué meterse en el problema de la alcaldía de Lima? Por amor, lo he dicho. Por amor a Dios, hermano. Tú vas a responder a Dios igual que yo. Vas a responder qué has hecho por tus hermanos más olvidados. ¿Por la sociedad? Por mis hermanos. La sociedad es un término muy ambiguo. Yo considero a cada hermano mío, ¿ya? Yo he estudiado mucho filosofía, hermano, te hablo. La sociedad es un tema, pero el hermano es un tema personalísimo. Eso es lo que quiero rescatar. La persona humana. La verdad que pensé que iba a ser un poco más complicado juntarme con don Rafael López salía del candidato a la alcaldía de Lima, pero quiero hacerle algunas preguntas más. Vamos a perseguir su caravana y luego los sometemos a un par de interrogantes más. Vamos, Julio. El recorrido fue largo. Por algunas horas, por la música que animaba la caravana, el vecino contagiado del ritmo recibió sus alcancías de regalo. Mientras tanto, la portátil, arriba de un mirabús, ponía la bulla y el color. La gente está pero como loca aquí, ¿ya? El único que no es corrupto. El único que no es corrupto. El único que no es corrupto. ¿Cuál es su nombre, señor? Rocío Córdoba. ¿Usted asegura que Rafael López Salida no es corrupto? Por supuesto, mi palabra. Todo lo que le dicen es falso. ¿Usted pone las manos al fuego? Yo pongo las manos al fuego por él. ¿Por su esposo también pone las manos al fuego? Por mi esposo también pongo las manos al fuego. ¿Súper confiado? Sí, súper confiado. ¿Por mí las pone, no? Por ti no te conozco, pero tiene cara de bueno. Usted baila previamente a las elecciones. Si gana, también va a bailar. Por supuesto. Vamos a bailar todos. Todos vamos a bailar. Y si pierde, baila. Voy a llorar. Minutos después, el encuentro se dio. Rafael López Salida, quien no pudo venir a los estudios de Arriba Mi Gente, se disculpó por su ausencia y accedió al diálogo exclusiva y sin inconvenientes. No ha podido ir a nuestro programa Arriba Mi Gente, pero hemos venido a buscarlo hasta acá. Está bien, hermano. Bueno, un abrazo enorme para todos tus seguidores. De Arriba Mi Gente. Pero me disculpan. Yo voy a ir después. Después del 2 de octubre voy. ¿Qué tan cansado termina usted en el día después de un recorrido como este? Bueno, ahí termina agotado, pero con amor, ¿ya? Con amor y alegría. Porque estoy haciendo lo que ningún empresario ha hecho en la historia del Perú. Dedicarse a servir al pueblo honestamente. Demostrar que la política no es para gente corrupta. Usted me decía, afuera, abajo del carro, me decía, yo voy a trabajar por mis hermanos. ¿A todos los considera así? Es que, mira, somos hermanos en Cristo, hermano, todos. Hasta Urresti, hermano, es mi hermano también. ¿Ya? Pero no le quiso dar la mano al hermano. Le di la mano y le di agua. Le he dado de todo. Le decía, como un buen samaritano, ¿no? Estaba sin agua el hombre. Estaba sin agua el hombre y dije, me pidió agua. Hay que apoyarlo. Toma mi vaso. Mi mismo vaso tomaba. Ah, ok, ok. Y la gente que trabaja con usted, cercano, digo, en el día a día, todos son sus hermanos. ¿Los conoce o no? ¿Su seguridad, cómo se llama? Bueno, este es Peter, hermano. Aquí está el venzo. Yo soy su principal seguridad. Yo soy su principal seguridad. Él es piolín. Él es el demonio de las manos. No, todos son mi granja. Ay, ay, ay. La señorita no le va a poner una chapa a usted, ¿no? Petunia. Le falta engordar, ¿no? Petunia, delgado. ¿Y qué dice? Este, no, este tiene otro nombre. El Pato Lucas. El Pato Lucas. No, yo conversaba con la gente. No, no tienes tu chapa acá. Escúchame, yo conversaba con la gente. Sí, yo también tengo mi chapa. A ver, ¿qué le ponemos acá? Elme, Elme. Elme. Elme Cuñón, Elme Cuñón. El trayecto había tomado una dirección de humor, así que era el momento perfecto para preguntarle por su apel a ti. Yo le decía a la gente que estaba abajo y le preguntaba, ¿conoces al candidato? Y me decían de frente, sí, él es porque a usted no le molesta la chapa, el apelativo. Ya se acostumbró, en el inicio le molestaba. No, es un tipo bromista. Me encanta la chica, me di cuenta. Yo le pongo chapa a todo el mundo. Y mira, lo que más me buscan con mi chapa son los niños de 12, 13 años, que hacen su dibujito de porqui. Y yo antes me llamaba a Rafael, ya. Pues chiquito me decía, no, porqui. Pero ya... Se firma como porqui ahora. Ya, sí. Rafael murió, hermano. Usted que está haciendo propuestas, yo le hago una ahora. Con esta nos vamos. Dale, dale. Ya. Sale usted elegido y nos vamos a comer pan con chicharrón. Hermano, pues estás matando a mis hermanos. No puede. Tú eres caníbal, tú estás loco. No, tú estás loco. Pero, ¿por qué? No. O sea, este como, otorongo no come otorongo. Chancho, no come chicharrón, algo así. Bueno, ya, por ti lo voy a hacer. Ya. Por ti lo voy a hacer. Con todo el elenco, pues, hermano. Si ustedes han elegido, el día lunes o martes comemos chicharrón en el programa. Porque me está prometiendo que va a ir después de las elecciones. Voy a ir, claro que sí. Ya. Te tomamos desayuno en el programa. No, gracias. Bueno, si te pones, te portas bonito, claro, pues. No, no, yo compro el chicharrón. Pero voy con Renzo, pues. Ya. Voy, voy. Teniente alcalde, hermano. Teniente alcalde, acostúmbrate y vas a verlo. Me voy a encantar, hermano. Me voy a encantar. Es más, con Matías me he encontrado fuera de sexy. Ya. Nos vamos a reencontrar ahora. Perfecto. Yo pago la cuenta, no hay problema. A ver, quiero ver si es cierto. Solari, bájale aquí, na. Aquí, na, aquí, na, aquí, na. Baja, baja. Baja, baja. Baja, baja. Ay, ay, ay. Gracias, ¿ah? Con la promesa conseguida, bajamos de la móvil. De ser elegido López Aliaga, está comprometido en desayunar pan con chicharrón. Junto, arriba mi gente. Es el top, es el top, es el top, es el top, amigos. Oye, muy buena nota de Jorge, la verdad. Muy bien. Muy bien, muy viejo. Muy bien, muy viejo. Además, porque, claro, Jorge además siempre llega a arrancar como esta personalidad, ¿no? Que a veces se nos escapa. Sí. Pero, ojo, con nosotros aquí lo que estamos haciendo es mostrarle una parte del candidato. Y como siempre le decimos, la verdad es que es una gran responsabilidad para nosotros ir a votar. Así que busquemos información también en las redes, busquemos información en los periódicos. Yo tengo una pregunta. Recordemos el récord del candidato. Dime, Sandra, cuéntame. ¿Ustedes creen que el lunes van a comer pan con chicharrón? Ah, es una gran... Si vamos a comer acá en el estudio, pan con chicharrón, dices. Mira, pero, ¿sabes qué? A mí, a mí, en lo personal. Sí. Siempre me hace un poco de ruido cuando un candidato no va a las entrevistas, ¿no? Claro. O sea, tú no quieres comer pan con chicharrón. No, 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 no. Lo que voy es que todos los candidatos han estado invitados y ellos siempre se escudan en sus agendas. Y a mí me hace pensar que en realidad lo que no quieren es responder a una serie de preguntas un poco más espontáneas, ¿no? Porque aquí lo tienen ellos más controlados. Porque aparte hay una cosa. Ellos pueden decir... Qué lindo tu lapicero, amigo. Lo sé, se pueden basar en que no quieren venir a un programa de televisión porque están recorriendo las calles. Es mentira, porque esta ventanita, desde donde nos ve ahora, es la manera más rápida de llegar a todo el mundo. Claro. Entonces, que haya pasado por acá y le agradecemos al señor Alegría, al señor Forsyth, es decir, a todos los que han ido viniendo día tras día, semana tras día, efectivamente, a charlar con nosotros, a conocerlos. Que seguramente nuestra pregunta y nuestra entrevista van a ser completamente distintas a las que hacen en un debate electoral. Por el otro día, el señor Forsyth, conocimos a su mascota. Es decir, que tenemos otras partes de ellos y de su vida. Sin dejar de preguntar sobre las propuestas, ¿no? Entonces, que ellos además, encima, este señor López Aliaga, que tiene su oficina a una cuadra y media del canal, no haya querido venir porque está muy ocupado. A mí la verdad es que, si fuera votante, me restaría el porcentaje de posibilidades que yo pondría en su voto. Claro. Y además, porque siempre es atractivo para un candidato, ¿no? Poder tener el espacio como para responder en vivo también, no tener una reacción a lo que está comentando la gente a través de las redes sociales. Pero bueno, es decisión de cada candidato, eso sí. Y ellos organizan su agenda. También entendamos que están como ya en la recta final y seguramente tenía una agenda. O sea, opinión válida. Su opinión también es válida y la decisión del candidato también es válida. Y la verdad que vuelvo a aplaudir a Jorge porque es tan divertido y hace unas notas tan lindas que hemos podido ver como otra parte de este candidato. Candidato y de verdad, qué campañota, ¿no? Yo les hago una pregunta. Si ustedes fueran candidatas a un puesto de esa importancia, ¿ustedes no creen que yo, en mi caso, iría a todos los lugares que me invitaran para que la gente me conozca? Es una gran oportunidad. Exacto. Entonces, en una campaña tan corta como ha sido este año, que tú tengas la oportunidad de venir a Señal Abierta, a que te conozcan y que no sea solo hablar de, porque voy a acabar con la delincuencia. Sí, sí, sí. Porque, si no, sentarte en un sofá y que las amas de casa te vean en distancias cortas. Es verdad, es verdad, pero también es decisión de cada candidato qué elige y qué no elige y qué considera él, que es lo más importante en ese momento y sobre todo en este momento que es, o sea, las horas contaditas y vitales para su campaña, para el último tramo de campaña, ¿no? Y también le ha respondido a Jorge y creo que Jorge es un gran corresponsal nuestro, es un crack y le ha hecho las preguntas de rigor y hemos hecho una nota súper, súper bonita con él. Pero, Yane, igual es bueno hacer ese apunte, ¿no? Porque también en casa nos pueden decir, pucha, ¿y por qué invitaron a tal candidato a su estudio y tal candidato le han hecho una nota? Todos han sido invitados. No es justo, no es lo mismo. Todos han sido invitados. Y entonces, claro, decirles que todos han sido invitados y que el candidato ha decidido si venía y cuando nos han dicho, no podemos porque no tenemos tiempo. Porque, en fin, nuestra gente está muy ocupada. Los hemos seguido en la campaña. Así es, les hemos dicho, bueno, entonces habrá un equipo acompañándolos. No, nuestro compromiso desde un principio fue ese y fue clarísimo. Mostrarles los candidatos, invitarlos a que vengan al piso, como bien dijo Santi, como bien dijo Karina, y poder hacer una nota y tratar de llegar a encontrar algo más del candidato, sobre todo para que ustedes estén informados. Porque, como decimos siempre, tener la información es tener el poder y tener la decisión consciente. Y no pasar a ser víctimas de lo que alguien más te cuenta, sino tú tener el control sobre tus decisiones. Y que después te sorprenda y digas, pucha, pero yo pensé que como candidato era así. Ojo que la información usted la puede encontrar en internet. Usted agarra en un buscador, pone el nombre y le van a salir, por ejemplo, si pone nombre de una persona y además pone denuncia, le van a salir las denuncias. Si pone el nombre de un candidato propuestas, le van a salir las propuestas. Entonces es una manera muy útil de buscar para que usted pueda tener más claro cuál es el perfil del candidato. Y no falta nada para las elecciones, así que si quiere arrancar a googlear, este es el momento. Ya, ahorita. Cuatro días. Ahorita. Cuatro días para las elecciones no va más, señora, no va más. Así que arranque a googlear. Lo que quiero terminar para mi último comentario sobre este tema es que, no sé por qué me da, en mi percepción, pero creo, chicas, que el lunes no van a comer pan con chicharrón. Bueno, ya, tú sigues con más. Tienes más para nosotros. El lunes estaremos conversando acerca de cuál es el destino del pan con chicharrón. El lunes lo sabremos.